Es la presentación de un videoclip de lo que yo quiero aprovechar este espacio para comunicarle a la ciudadanía de aquí de Girón y toda la gente que puede mirar esta entrevista a través de las redes sociales, a través del internet. Es un videoclip de una de las canciones, es el primer sencillo promocional que tiene el disco que va a salir después. Se llama Simplemente Amor y lo que se refiere al disco, el trabajo de la parte del audio está terminada, se masterizó el mes pasado en Buenos Aires y bueno, irán saliendo de a poco las canciones y por ahora quiero presentarles este videoclip que es de la canción Simplemente Amor que fue rodado aquí en Girón el videoclip. Sí, el disco ya está, o sea, la parte del audio está ya terminada, está listo en un 100%, se grabó, venimos trabajando desde el 2014 en esto entonces está completamente terminado, lo que hace falta después sería el prensaje de los discos, la parte gráfica, la fotografía, el arte, el diseño. Como artista, ¿cuál es la aspiración que usted tiene con este trabajo? Bueno, vamos de a poco y estoy disfrutando mucho yo del camino, mis perspectivas como músico es dar a conocer el trabajo que estoy haciendo que se conozca y trabajar en esto, no es fácil, no es fácil, creo que a todos nos pasa, la vida no es sencilla, hay que esforzarse, hay que dedicarle tiempo a lo que a uno le gusta y trabajar es la única forma, pero es muy gratificante, entonces por ese lado las cosas se han venido dando de a poco, esto es una carrera de mucha paciencia y bueno, también valga la oportunidad para agradecer la contribución, el apoyo económico que se ha tenido para realizar este proyecto del videoclip hemos tenido que contratar una productora, un equipo de trabajo para planificar todo este proceso porque está lleno de profesionales de otras ramas y yo quiero agradecer a Chiras de Corazón por ayudarme, por apoyar el arte, por apoyar mi trabajo ¿Cómo lo han hecho? ¿En dónde? ¿Qué recursos son los que lo están utilizando? El rodaje del video se hizo aquí en Girón, se hizo aquí, buscamos exponer imágenes, lugares que no son tan comunes y sin embargo están ahí un poquito escondidos de nuestro pueblo, hay parajes hermosos aquí, yo creo que Girón está bendecido bendecido completamente con sus paisajes, sino nosotros estamos acostumbrados ya que no, se nos hace muy común, se nos hace muy fácil y también difícil distinguir y darse cuenta de toda la riqueza natural que nosotros tenemos porque estamos ya acostumbrados ¿Qué historia cuenta? Es una historia de amor completamente, es el amor en su verdadera, en su más pura esencia creo yo ese amor que se superpone a los intereses propios y simplemente busca el bienestar del ser amado y creo que es eso, es un amor, es el más, no sé, la palabra misma en su expresión, limpia, pura El trabajo en la parte auditiva se hizo fuera del país Grabamos esto desde el 2000, agosto del 2014, casi nos tomó 8 meses más o menos hasta hace unos pocos meses que se terminó la grabación en un estudio que se llama El Tono en la ciudad de Cuenca y terminado este proceso viene la última parte que es la masterización del disco para buscar un sonido más potente, vanguardista tuvimos que viajar fuera del país, hicimos el trabajo en Buenos Aires, gracias al apoyo del municipio de Cuenca con los fondos concursables 2015-2016 que tuve la bendición de poder ganar ese concurso En la ciudadanía, quienes escuchen, quienes buscan, ¿cómo es la forma más correcta de uno poder apoyar a la artista? Bueno, como público es una propuesta, bueno, como artista es una propuesta hacia el público yo creo que habrá gente que se sienta identificada con el lenguaje musical que yo hago con las frases que yo empleo y es difícil también que le llegue a gustar al 100% de la gente, por más que seamos de Girón yo quiero simplemente darles las gracias a las personas que se toman el tiempo para visitar las páginas de las redes sociales, para mirar el video que estará expuesto ya en Youtube y nada, yo creo que toda visita, mensaje, comentario que se haga y crítica constructiva también será, es muy positivo para mí, yo desde allá les agradezco